Con el objetivo primordial de que las personas entiendan la importancia de la propiedad intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI, organizó la tercera edición del evento Naranja IT. También la idea es dar a conocer al público lo que la industria naranja o empresas naranja, las cuales tienen relación con la creatividad, significan. Este año, digamos, Naranja IT es moda y diseño de autor. Nos dimos cuenta que uno de los grandes sectores creativos del Paraguay es todo lo que tiene que ver con el diseño y la creatividad de la gente que trabaja en moda. Y decidimos hacer junto con la Universidad de Arquitectura, la FADA para su carrera de diseño, PRODI, el SNPP para su centro de avanzada, la Asociación de Confeccionistas del Paraguay y todo lo que tenga que ver con el mundo de la moda, ya sea diseñadores, diseñadores gráficos, también diseñadores de productos, decidimos ver cómo todo eso se conecta con la propiedad intelectual y cómo pueden proteger lo que ellos están haciendo a través de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en estos casos es el hilo conductor que, vamos a decir, une la academia con los centros de producción y todo eso está unido por la gran creatividad de los paraguayos. Entonces, digamos, DINAPI quiso darle espacio a todos estos grandes creadores a fin de que, como se dice, puedan mostrar lo que están haciendo en el caso de los centros de avanzada y la universidad y el PRODI en la exposición que vas a ver ahí abajo y juntarla a la academia porque tenemos un profesor de Córdoba, el señor Iván Flushia, que está acá con nosotros, que va a hablar sobre todo lo que es que está haciendo la academia en Córdoba y cómo los instrumentos de propiedad intelectual le están ayudando a los creativos argentinos a proteger sus diseños. En esta edición, el evento giró en torno a la industria de la moda y diseño. Como actividades se desarrollaron workshops y una feria de la industria. Asimismo, el disertante internacional Iván Flushia preparó una ponencia sobre la experiencia profesional del diseñador industrial y su relación con las industrias en cuanto a los derechos de autor, patentes, royalties y otros aspectos legales. Mi especialidad es diseño y desarrollo de productos, es decir, todo lo que tiene que ver con la fase de productos industriales y un poco lo que tiene que ver con la relación con lo que es acreditar derechos de autor, patentes, modelo de utilidad, modelos y diseños. Es decir, de qué manera la especialidad del diseño industrial puede hacer un aporte a todo lo que son los emprendimientos locales, a las empresas y poder diferenciar un poco lo que es la actuación disciplinar desde el diseño del producto y cómo colaborar a una cuestión de competencia, competencia con la importación, de qué manera poder diferenciar productos genuinos, regionales y poder también darle una mano a la autoría, a la patentabilidad de cada una de las propuestas y que se despegue un poco de lo que normalmente uno ve en las empresas, esto de empezar copiando y ver de qué manera poder diferenciar ese producto importado para poder registrarlo. Entonces, digamos, para romper un poco con eso, yo he traído algunos ejemplos de mi actuación en Córdoba, en Argentina, de cómo se trabaja con algunas empresas para poder hacer sustitución de importación. Los beneficios son justamente poder tener un poder, poder tener un título, poder competir, poder comercializar con esas garantías que te da la patentabilidad, con lo que te da el servicio nacional, en este caso la DINAPI en Argentina, el INPI, empezar a tener en cuenta que es importante, muy importante poder registrar nuestros productos, poder registrar la propiedad intelectual y eso va a empezar a atraccionar una cuestión formativa, también todo lo que tiene que ver con la universidad enfocada a capacitar, a potenciar cuestiones intelectuales, es desarrollar con mejor calidad aptitudes cognitivas para lo que tiene que ver el diseño de producto, enfocado ya a la posibilitante de poder patentar, de poder diferenciar el diseño de producto, tanto para la moda como para el electrodoméstico, las marcas, es decir, poder tener herramientas para poder viabilizar la patentabilidad y hacer uso de esos derechos. El acontecimiento contó con la presencia del director de la carrera de diseño industrial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, el señor Orlando Otaviano, que manifestó tal contento por la realización de esta actividad, además recalcó el crecimiento de la industria. Para nosotros es muy importante estar acá porque es una manera también de que se visualice la carrera, es una carrera joven con 11 años, 12 años vamos a cumplir este año de vida, estamos a punto de llegar a los 100 egresados y a medida que ha transcurrido el tiempo ha crecido no solamente el número de alumnos, estamos en 500 matriculados aproximadamente, sino que también estamos empezando a tener presencia dentro del mercado nacional en diferentes tipos de industrias, o sea, nuestros egresados ya se están insertando en industria del mueble, en industria de decoración, en lo que tiene que ver con la parte visual, porque nosotros tenemos dos salidas, la mención de gráfico y la mención de producto, y ambas menciones están teniendo una buena inserción en el mercado, además de que nuestros estudiantes y luego egresados se van formando también en lo que es el emprendedorismo, entonces muchos de ellos tienen su propia empresa, pequeña pero en crecimiento, y esa es una de las aristas que estamos ahora dándole más fuerza, a partir de que hace dos años, aproximadamente dos o tres años empezamos a tener contacto con la DINAPI, tenemos un convenio firmado desde la FADA y hemos colaborado con ellos en diseño de afiches contra la piratería, organizó un concurso, la DINAPI, y dos o tres alumnos nuestros ganaron algunos de los premios de esos afiches de esa campaña, y además hemos tenido la presencia de profesores, perdón, de abogados, que van y hablan, asesoran a los chicos respecto del tema de la importancia de la propiedad intelectual. Gracias.